lo que pasó y qué es lo que nos tenemos que informar. Sí, buenas tardes a todos. Sí, nos encontramos en la espera de una nueva convocatoria que fue ayer y hoy pasamos un cuarto intermedio esperando algún tipo de real negociación porque si bien ayer estuvimos convocados de las 5 de la tarde estuvieron todos los gremios, el frente gremial fuimos recién pudiendo ingresar a las 19 horas porque no habían llegado a la convocatoria los ministros allí se nos, más o menos fue el mismo planteo de la vez anterior y lo que sí exigieron, por ejemplo, nuestra secretaria general, Mirta es que se analice y que nos muestren un poco los números cómo están conformados, porque ellos vuelven a insistir que se va a hablar y que se va a negociar sobre el término específico sería el real ajuste que vaya teniendo pero la verdad es que los números todavía no están conformados La no aceptación de esta propuesta es porque no tienen los números en claro o porque no le creen al Estado que va a ocurrir esto de aumentar de dejar abierta la paritaria No, en realidad venimos siendo vulnerados en el principal derecho que tenemos adquirido que es la paritaria nacional Desde ahí no podemos negociar en forma correcta Pero sí, también estamos dispuestos a escuchar lo que sea a nivel provincia y después ponerlo al consenso de la gente Pero mientras tanto el paro no se levanta No, y ayer, esta mañana yo escuché a Mirta Petrosini y fue muy clara cuando habló que no es solamente por salario que se está luchando se está luchando por muchas cosas porque si no sale la paritaria nacional la paritaria de provincia no va a ir O sea que ellos están poniendo una base pero esa base no es real para la gente Ustedes piensen que si hoy el pan cuesta 50 pesos el kilo El aumento implicaba alrededor de 250 pesos por mes para un docente o sea que es ínfimo al nivel de vida que estamos teniendo 5 kilos de pan quedamos muy rezagados faltaría una recomposición salarial y un aumento salarial Bueno, eso es lo que trataremos de Eso es lo que están pidiendo Exacto Y después toda la parte de edilicia, infraestructura los comedores, los transportes Hay escuelas que acá no se da, gracias a Dios pero en otros lados sabemos de que escuelas que van turnándose unos chicos van a un turno, otros chicos van a otro turno comen en un turno, comen en otro turno No puede ser eso tampoco Bueno, acá también tenemos algún problema de infraestructura con las obras que no se terminaron Ustedes están en conocimiento Sí, sí, estamos en conocimiento y constantemente el Consejo Escolar estamos pidiendo rendición que se hizo una vez pero bueno, están parados también según ellos están estancados también porque el gobierno no autoriza Ellos dicen que si bien los pliegos están cedidos pero el presupuesto no llega También queremos dejar en claro que el paro es porque no llaman a paritaria nacional por eso es el paro del 6 y el 7 de marzo no es por la paritaria provincial por el desacuerdo salarial es porque no están llamando a paritaria nacional que sería nuestra base Bueno, entonces la idea es esperar a ver cuando los vuelven a llamar y si o si o el paro Hoy seguramente vamos a tener algún tipo de novedades por lo menos a nivel provincia Pero el paro del día 6 y 7 en la medida de que no haya una respuesta por la paritaria nacional no se va a levantar ¿Alguna otra cosa que sí? Una cosa buena queremos contar a las afiliadas que tienen FEBO llegó el kit escolar para las docentes es un bolso y un cuadernillo agenda Acá el tamaño es de un... va a entrar la computadora y la agenda que está también está muy buena tiene almanaque calendario está muy práctica para... ya la conocen del año pasado La tienen que pasar a retirar Pasen a retirar a partir de la semana que viene Esperemos poder tener todo completado para que la semana que viene pasen a retirar porque nos mandan una lista y ahora tenemos que confrontar si esa lista está correcta o no ¡Suscríbete al canal!